Bien, aquí estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Vamos a recibir a nuestro primer invitado del día, se trata del ingeniero Temisto Clés Montaz, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, en propósito de que el proceso de consulta de ese partido concluyó ayer con Abel Martínez teniendo un triunfo demoledor contra los demás aspirantes. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros, ingeniero, para que podamos profundizar un poco en lo que sucedió, que evidentemente ya todos conocemos los resultados, pero en sentido general fue un proceso que tuvo un nivel de orden significativo. Vamos a darle un par de minutos a los muchachos que están terminando de... Haciendo un ajuste técnico. De dar un ajustito técnico para que podamos iniciar la conversación con el ingeniero. Y Joligo es una cosa maravillosa, ingeniero. Así es, así es. Adelante. No, muy bien, yo creo que fue un proceso interesantísimo, muy democrático. ¿Hubo sorpresa, ingeniero? ¿Eh? ¿Hubo sorpresa allá en la Casa Nacional? No, no creo que hubiese sorpresa, no. ¿Ni sorpresa porque Abel haya ganado? ¿Ni sorpresa por la contundencia de su victoria? Posiblemente para algunos, algunos de los aspirantes representó sorpresa. Pero al interior del partido era evidente que por el trabajo que el compañero Abel Martínez había desarrollado, había logrado el apoyo de prácticamente la mayoría de los legisladores del partido, había logrado el apoyo de la mayoría de los alcaldes del partido, había logrado la mayoría de los miembros del Comité Central del Partido. O sea, él fue articulando todo un trabajo que efectivamente... ¿Ganó la estructura partidaria, pudiera decirse así? Sí, la estructura... Yo creo que lo importante en este caso es que el ejercicio de ayer lo que pone de manifiesto es el vigor de la estructura del partido de la liberación dominicana, porque hacer eso en todo el país... Yo, por ejemplo, estuve ayer en la provincia de Duarte, recorriendo la provincia de Duarte, que era la provincia que me correspondía a mí. Su periodista ayer era digno de admiración. El tú llegar a todas esas escuelas de los diferentes municipios y encontrar la gente haciendo cola, haciendo fila, ver montadas las mesas donde la gente fue a votar por gente joven. O sea, yo te diría que ese proceso reafirma el vigor del partido de la liberación dominicana y de que es una fuerza política asentada en todo el territorio nacional, con respaldo en el territorio nacional. Una reactivación... Decía Alejandrina Germán anoche que habían votado más de 500.000 personas. ¿Esa es una votación satisfactoria para ustedes? Sí, dada la naturaleza del evento, sí. Porque ustedes no pueden perder de vista que este evento se celebra en un contexto donde no había propiamente campaña electoral. Entonces no es ni siquiera el evento de octubre del año que viene, que es el evento donde se van a proclamar los candidatos. Este fue un evento interno, un evento interno. Laura planteaba una cosa esta mañana, que yo se le iba a preguntar a ellos, pero después seguimos conversando y no pude, y lo voy a hacer en público para que tanto para usted como para ellos la tienen. Laura decía, bueno, hay que hacer ahora la formalidad que requiere, digamos, la ley electoral para formalizar la candidatura de, por ejemplo, de Abel. Bueno, pero, ¿qué ocurre, qué contempla la ley si un partido, por ejemplo, presenta solo a un candidato? ¿Tiene que ir a un proceso de primaria como quiera o se puede declarar como aceptable? No, lo que normalmente se hace en estos casos, pues los partidos tienen muchísimos procedimientos. O sea, ya esta decisión lo que hace es que compromete a todo el partido a respaldar esa candidatura. Pero eso hay que formalizarlo. Sí, pero ¿qué le exige la ley? ¿Cuáles son las opciones que ustedes tendrían si solo Isabel el presidente no tiene? Se puede hacer por proclamación. Si pudiera, digamos, el PRM presentar al presidente a su reelección solo al presidente, sin competidores, es decir, ¿hay procedimientos que acorten ese procedimiento? En otras palabras, ¿no va a haber un proceso formal de primaria para la candidatura presidencial del PLD? Depende, depende. Si no se presenta a Limar. Si no a alguien no se presenta, porque, o sea, siempre se quedó claro en que este era un proceso donde lo que estamos buscando es que el partido se ponga detrás de una figura. Pero por la ley, si a alguien se le ocurre decir que se va a presentar, no se le puede cerrar la puerta. O sea, va a ir en contra, obviamente, de la mayoría del partido, del partido que ha tomado una decisión, pero no se le puede prohibir porque la ley lo garantiza ahora. Si no aparece nadie, si no hay ningún otro candidato, efectivamente el partido puede hacerlo en un... En una convención de proclamación de su candidato. Así es. Exacto. Este proceso interno, sin duda, fue un mensaje como era hacia el 24 de cómo el PLD o las bases del PLD quieren mandar un mensaje de unidad. De unidad y de renovación. Y de renovación, porque hay una figura nueva. Lo importante es que también esto muestra el deseo de renovación que hay dentro del partido. Y en la sociedad dominicana. Yo creo que es una expresión también de lo que quiere la sociedad dominicana. Pero también pudiera ver, si me gustaría que usted, porque como uno ve solamente algunos puntos, otros no, no hubo una... solamente los PLDistas votaron el día de ayer. O sea, la población en sentido general, que no era del partido, no votó por esa organización. O sea, no se interesó. Bueno, el grueso de la votación, sin lugar a dudas, fue de gente que milita en el partido de la libertad. Sí, fue solamente los militantes. Ustedes deben recordar que nosotros estuvimos durante casi dos años rearmando el partido. Porque aquí les señalamos que nosotros, cuando salimos del gobierno, éramos conscientes de que el PLD estaba totalmente destaltalado. Destaltalado. Y tuvimos que rearmar esto. Y lo hemos rearmado. Al punto de que hoy nosotros tenemos una militancia renovada de toda la estructura partidaria que se ha reconstruido totalmente alrededor del 56% de gente joven. Yo decía que me sorprendía mucho. Escuché decir al presidente Danilo Medina, a propósito de lo que Camineros pregunta, que ustedes habían logrado hacer dos padrones ahora en este proceso. Sí, porque... Uno de militante y el otro de simpatizante. Correcto, correcto. El padrón de militante ya... el nuevo padrón de militante está en el orden del millón. Y de ese millón, alrededor del 56% de muchachitos jóvenes. Que fueron prácticamente los que montaron este proceso ahora, de ayer. Pero como era el criterio que se planteó y que fue aceptado por todos los aspirantes, era un proceso abierto con el padrón abierto de la Junta Central Electoral, exceptuando obviamente a que ellos estuvieran militando en el PRM y en la Fuerza del Pueblo, que todo eso se puede sacar del padrón. Entonces, toda esa gente tenía derecho a ir a votar. Pero nosotros somos conscientes que votó realmente la mitad del partido. En el proceso de ayer, en el PLD, la sorpresa fue que Margarita Cedeño saca un tercer lugar cuando se pensaba que estaba compitiendo con Abel. Y además, también sorprendente que no participó en la proclamación en el día de ayer. Estaban todos los candidatos, menos ella. No, pero ella hizo circular, antes de que se anunciara inclusive, ya la victoria del compañero Abel. Ella fue la primera que aceptó el resultado. Ella fue la primera que aceptó el resultado. Lo hizo por Twitter. Y lo hizo muy bien. Y Abel dijo anoche que ella lo llamó. Con mucha elegancia. Sin embargo, no participó. No participó. No se presentó. No, bueno, pero no tenía por qué participar. Claro, o sea, a lo mejor habría que ver en qué lugar estaba. El dolor era muy grande. Estaba Marixa, estaba Karen Ricardo, estaba Francisco Domínguez Grito, pero ella no estaba. Yo pienso que para mí lo más importante de esto es que se dio una demostración de democracia en el PLD. Y además de eso, yo creo que otra gran lesión, que se va a los procesos electorales del tipo que sea, a ganar o a perder. Y que obviamente en democracia, cuando se pierde, se reconoce que se pierde. Y yo creo que la parte importante de esto fue que esos compañeros, todos los que participaron, los que perdieron, reconocieron la derrota. Y felicitaron al ganador. Entonces yo creo que es una demostración de la democracia que hay en el Partido de la Liberación Dominicana. Y también fue un resultado muy contundente. Exacto. No, no, pero bueno, claro. Ahí no había mucha espacio de discusión. Pero está bien, pero ustedes saben que en este país, aquí en el año, no, es bien que haga la pregunta, que haya hecho la observación. En el 16, Luis Abinadel sacó un 24% y no le reconoció la victoria a Danilo. Aquí hay un problema serio en la democracia dominicana. Sí, a la gente no le gusta perder. A la gente no le gusta perder, no le gusta reconocer la derrota. Aquí la gente le ha olvidado eso, Luis Abinadel no le reconoció la victoria a Danilo en el 16. Es así. Ingeniero, evidentemente... Pero ocurrió eso mismo en el proceso interno, que Danilo no le reconoció en el 80 y pico, en el 87, el proceso interno de ese partido. Y Danilo dijo, me ganó el Estado. Bueno, no felicitario. Pero se lo reconoció. No, 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 no. Reconoció la victoria. Él identificó causas, pero... Fue un reconocimiento. Fue un reconocimiento. Claro, claro, pero lo reconoció. Ingeniero, en el proceso del partido de la liberación dominicana, que se fue un poco a ciegas, porque como no había encuestas, no se sabía, y uno lo que presumía era quién eran los... Era en base a la percepción lo que se estaba trabajando. Pero donde había ciertas reservas, ciertas dudas del proceso, por eso se hablaba de la posibilidad de una segunda división, era que Abel Martínez perdiera el proceso y que no quedara conforme con el proceso interno. Llegó un momento en que el propio partido, la dirección del partido, parecía más preocupado por asegurar que eso quedara bien que por los mismos resultados. Al ganar Abel Martínez, además con una victoria tan contundente, primero, mantiene al partido unido, y segundo, lo aleja de una posible división. Correcto. Bueno, eso quiere decir que el partido, como te dice, se pone detrás de una figura. ¿Cuáles son los cálculos que el Partido de la Liberación Dominicana tiene sobre el escenario electoral ya con una figura definida para comenzar a puntear en las encuestas, en los trabajos políticos? Bueno, yo creo que lo más importante es la estructura que el compañero va a tener detrás. Que como usted decía, es una estructura con asentamiento en todo el territorio nacional, con raíces en el territorio nacional. Y además, yo diría que las ejecutorias de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana también van a ser de gran ayuda, porque al final de cuentas, la gente lo que va a hacer es a comparar cómo estaba yo en los gobiernos del PLD y cómo estoy hoy. Y yo creo que eso, combinado obviamente con la propuesta programática que hará el partido, yo creo que van a ser fundamentales para que el partido logre en las elecciones del 2024 ganar esas elecciones. ¿Pero qué viene ahora, ingeniero? Porque si bien ya el PLD tiene su candidato identificado, según la ley de partidos, aquí no estamos en campaña todavía, sino que se supone que hay que esperar hasta los procesos que están previstos para finales del 2023 para que inicie la pre-campaña. ¿Cuáles son los pasos que el PLD piensa dar en los próximos meses? No, el PLD va a seguir trabajando en todo el proceso de rearmar la organización. O sea, nosotros ahora con el montaje de la consulta paralizamos momentáneamente todo este proceso de integración de nuevos comités intermedios. Acuérdate, Laura, que la campaña sea sin dos. Ahora volvemos de nuevo a ese trabajo que se había suspendido momentáneamente y hay muchas cosas que hacer. O sea, todo el tema orgánico del partido sigue pendiente. O sea, seguimos trabajando en eso a los fines, digamos, de fortalecer, seguir fortaleciendo la estructura del partido. Pero siguiendo la pregunta de Laura, me imagino que ya con ese candidato identificado, ahora el comité político debe reunirse a revisar su estrategia o a diseñar una nueva... No, 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 seguro. El comité político se va a reunir. ¿Cuándo va a hacer eso? Debe ahora reunirse el primer lunes de noviembre. El primer lunes de noviembre. Porque el comité político se reúne todos los meses. Puede ser que en un momento determinado no nos reunamos por alguna razón, pero lo normal es que mensualmente haya una reunión y en esa reunión se van a afinar una serie de cosas porque ahora hay que comenzar a montar muchas cosas relacionadas... Estaríamos hablando del 7 de noviembre. Correcto. En el caso del acuerdo interno que hicieron los aspirantes, en el proceso del 2023 de julio, puede aparecer otro, pero ninguno de esos que participaron ahora. ¿O qué ocurriría si uno de esos que sería no reconocer la derrota? Mire, yo lo dudo porque ellos firmaron un acuerdo. Un acuerdo. Y yo diría que el hecho mismo de que reconociera... Pero ¿hay alguna sanción para eso? ¿Por si ocurriese? Yo creo que la sanción la haría el propio partido no apoyándolo. porque si ya evidentemente te mostraron cuál era tu realidad en este momento y tú aceptaste... O sea, en un documento tú firmaste que tú ibas a aceptar los resultados, pues tú no puedes ahora venir a... A desconocer. A desconocer eso. ¿Tú me entiendes? Entonces yo pienso que... No creo que ninguno de estos compañeros va a violentar lo que acordó. Ninguno de estos. De esos compañeros que... Que participaron. Que fueron aspirantes. Exacto. Pero además... Pudiera aparecer otra persona. Frente a esa victoria tan contundente que tuvo Abel Martínez, como que aparecer otro sería... Sí, no, 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 no. Además, la dirección del partido ha sido muy categórica. Todo el partido se pone detrás de lo que sale de esta... Ingeniero, a propósito que te dijo que hay una cultura de... de no reconocimiento. Acaba de publicar el Partido Revolucionario Moderno un reconocimiento de que el proceso del PLD fortalece de manera que... Ahora. ¿Eh? Ahora, muy bien. No, pero que va cambiando la cultura. Bueno. Lo que quiero llamar la atención... ¿Por qué es real? Yo creo que un tema que aquí hay... Aquí no sé... Nunca lo hemos discutido a fondo. Es que aquí hay un problema serio. Aquí nadie quiere perder. Y resulta que en la democracia se va a los procesos electorales se gana o se pierde. Y lo correcto es que se aprenda a reconocer... Una de las cosas interesantísimas de la democracia norteamericana es eso. Tú me entiendes. No importa quién sea. Si usted perdió, usted le reconoce al que ganó la victoria y lo felicita. Pero en el caso del Twitter PRM sin duda que el país vio muy positivo el hecho de que democráticamente el PLD hiciera un proceso interno cívico sin duda. No, no, correcto. Y yo pienso que lo importante es que eso se vaya sentando en el país. Ese espíritu democrático de reconocer que es inclusive importante el fortalecimiento de los partidos políticos a los fines de que la democracia dominicana pueda avanzar. Yo siempre digo que si ustedes se pueden observar el problema haitiano... Pero me entienden que Haití no ha podido desarrollar nunca un sistema de partido. Y si no hay un sistema de partido en Haití, ¿cómo van a construir democracia en Haití? Entonces aquí no, aquí hemos desarrollado un sistema de partido y eso se ha mantenido. Y eso hay que protegerlo. Y obviamente tratar de irlo perfeccionando cada vez más, pero respetando realmente el juego democrático. Ingeniero, ¿qué va a pasar con la plaza de la alcaldía de Santiago ahora que evidentemente el alcalde de Santiago será el candidato del PLD? No, pero Abel va a seguir siendo alcalde porque Abinadel va a ser el candidato y sigue siendo presidente. Me refiero al 2024, evidentemente. Ah, no, bueno, al 2024 no, bueno, evidentemente habrá que buscar otro candidato y eso lo van a decidir los compañeros de Santiago. Tienen que perfilar un candidato para el 24. Sí, sí, pero ya se está moviendo, ya hay gente que está moviendo. Ya hay aspiración. Ya hay aspiración. Pero sería sometido entonces a primarias también. También primarias. Sí. Mire, yo quiero aprovechar que usted fue ministro de Economía, usted como economista, hay una institución internacional que se llama Oxfam Internacional que participa en reuniones con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional y la directora ejecutiva se llama Gabriela Boucher. Sí. Dice en ese organismo tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial que la desaceleración de la economía no puede ser en base a la austeridad. Ella está en contra de la austeridad. ¿Y usted qué piensa? Bueno, mire, el tema fundamental es que la situación es complicada, muy complicada a nivel internacional. El problema fundamental en el caso concreto digamos de Europa y de los Estados Unidos es que ellos están obligados a tener que subir la tasa de interés para poder controlar la inflación. Y subir la tasa de interés en esos países significa restringir obviamente el dinero y paralizar la economía. Sí, pero eso se paraliza la economía. la economía pues si tú haces más costoso el dinero que esa política Pero dice ella que además de desacelerar con esa entonces que tenga una austeridad ¿Cuál es el problema? El problema fundamental Que esa política está encontrando excepciones en Europa Claro, claro Porque su moneda se le está devaluando y la que se está fortaleciendo es el dólar. Claro, porque oye la pregunta es muy interesante. El tema es que lo que ella está planteando en gran medida es que los países gasten Exacto Es lo que ella está planteando Ahora, en un contexto de enfriamiento de la economía ¿De dónde van a sacar los cuartos? De préstamo De préstamo Claro Pero el problema es que la mayoría de esos países han llegado a unos niveles de endeudamiento que ya aterran Estados Unidos está por encima del 100% del PIB la deuda En Europa la Unión Europea en sentido general la deuda está por encima del 100% del PIB O sea hay un problema serio O sea es que ahora mismo hay un problema serio con la política monetaria y con la política fiscal O sea que en algún momento cuando tú restringías por el lado monetario podía expandir por el lado fiscal Pero ahora no hay por dónde y ese es el problema ingeniero Y hasta tanto no logran resolver el problema de la inflación vamos a tener una inflación y la economía la economía también de los países en el mundo va a sufrir aún más porque el barril de petróleo la 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 OPEC ha reducido en 2 mil millones de barriles de petróleo lo que indica que va a haber mayor porque quieren mantener los precios los precios a nivel internacional con todo y que los norteamericanos no están conformes con eso Ingeniero usted fue convocado el día pasado por el ministro de economía con los ex ministros de economía y me gustaría saber más o menos cuál fue el tono de ese encuentro porque en el día de mañana el ministerio de economía con la CEPAL va a poner a circular una nueva metodología para calcular o mostrar las diferencias de ingresos los niveles de pobreza en unos 10 países que han que han permitido acceso a sus informaciones para cohesionar más o menos datos estadísticos se habló de ese tema en ese encuentro que ustedes tuvieron ahí bueno no propiamente del tema estadístico o sea la el evento fue fundamentalmente un diálogo para tratar de definir aunque obviamente el escenario no permitía en una simple en un simple evento el uno poder ponerse de acuerdo sobre todas las grandes cosas que hay que hacer para impulsar el desarrollo de la de la República Dominicana pero si se abordaron temas fundamentales cuáles son los ejes centrales sobre lo que hay que a los que hay que prestar atención para poder echar este país hacia adelante o sea yo creo que fue un buen un buen evento porque la gente que participó son gente que tienen experiencia que conocen que es ministro claro y que han estado involucrados todos en los temas del desarrollo entonces yo creo que que fue una muy buena iniciativa del actual ministro de economía y Paberiza como como ministro de economía y planificación no anunció otros encuentros en torno a eso si 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 yo creo que esto que dice que estaba comentando Percio Var dentro de de esa línea parece que él tiene una tiene un programa de encuentros para abordar diferentes temas bueno aquí los países que parece que se han puesto de acuerdo con facilitar sus estadísticas creo que está Brasil Chile Salvador República Dominicana pero es muy importante eso verlo de las estadísticas porque uno a veces uno de los graves problemas que se tienen en los países de América Latina es la falta de estadísticas que te permitan a ti hacer proyecciones que te permitan a ti poder inclusive saber hacia dónde orientar las cosas o sea a veces se hace dificultoso el tu poder obtener estadísticas muchas veces tiene uno que recurrir a informaciones internacionales porque aquí mismo tú no la generas te la generan fuera ¿me entiendes? pero yo pienso que se está siendo consciente de esa situación y se está trabajando en esa dirección Ingeniero ¿cuál es su opinión de lo que de cómo el gobierno está manejando la situación en Haití? ¿el gobierno dominicano o el gobierno de Haití? el gobierno dominicano mire yo diría lo siguiente yo sé que todo el mundo ve con preocupación lo que está ocurriendo en Haití yo he señalado que después de haber visto tantas cosas en todos estos años en Haití yo he llegado a la conclusión de que en Haití no hay salida no hay salida no hay salida por lo menos en el contexto actual no hay salida en Haití hay un vacío social hay un vacío institucional hay un vacío político y hay un vacío económico Haití está vaciado de todo yo recuerdo que en medio de la de la situación que se generó después del terremoto yo fui a Haití con don Enrique Iglesias que vino de de Madrid era secretario general iberoamericano y nos pidió que él quería ir a Haití que le facilitáramos la el viaje y recuerdo que cuando llegamos a Haití que fuimos a reunirnos con con las autoridades de la minustad que estaban en Haití la persona que dirigía la minustad que era un señor de nombre Edmond Mulé guatemalteco en medio de ese de ese panorama de desastre lo que él nos dijo a nosotros esta gente se comieron en este país los haitianos se comieron en este país entonces si tú visualizas que hay un vacío social hay un vacío institucional hay un vacío político hay un vacío económico como va a haber solución al tema haitiano otra otra historia aunque dicen que no hay tema sin solución otra historia pero lo que digo es que dentro del contexto haitiano no veo solución pero la reacción a lo que está haciendo el gobierno dominicano para terminarte esta idea porque yo digo que es un problema serio serio lo que hay ahí antes del terremoto yo estuve en Haití invitado por el primer ministro y al terminar la visita del primer ministro lo comenté el día pasado me reuní con el presidente Preval fui a ver al presidente Preval al palacio todavía no se había producido el terremoto estoy hablando de 20 días antes del terremoto y le planteo a Preval el interés que teníamos en ese momento el PRD y el PLD porque era un interés del PRD y del PLD de organizar un encuentro de partidos políticos haitianos y dominicanos como una manera de ir conociéndonos aliviando la cosa correcto y y había dicho que para eso tanto el PRD como el PLD habían enviado una delegación a Haití a reunirse con los partidos políticos haitianos para coordinar eso cuando yo le planteo eso al presidente Preval Preval me dice pero que aquí no hay partido aquí no hay partido o sea diciéndome olvídate de pensar en reunión con partidos políticos haitianos porque aquí no hay partido y me pone el ejemplo de que cuando él gana por primera vez la presidencia él lo hizo como movimiento no tenemos más tiempo pero lo que está haciendo el gobierno dominicano ¿le parece correcto o incorrecto? yo diría que la la el planteamiento de de solicitar que la comunidad internacional eh apoye a Haití yo creo que está muy bien ahora lo que yo pienso que a veces se pasa ¿por qué? por ejemplo yo a veces digo bueno ¿cuál es la lógica del presidente Abinadel entrar a a confrontar a una persona que no tiene ningún peso en Haití? a uno que fue eso no tiene peso en Haití o sea él lo elevó con eso o sea entonces eso lo que hace es que crea problemas en Haití o sea con eso hay que tener mucho cuidado una cosa es que tú plantees la solidaridad y la necesidad de que la comunidad internacional ayude a Haití y otra cosa es que tú te metas pero lo que el gobierno lo que hizo fue poner un listado como de ocho o o diez delincuentes y dentro de eso coloca a Joseph como una especie de que él es jefe de esos delincuentes le dio categoría a Joseph ¿ustedes están de acuerdo con el muro que está levantando el gobierno? ¿ustedes están de acuerdo con el muro? bueno el muro lo empezó Danilo el muro se empezó con Danilo bueno lo que pasa es que el que Danilo hizo era un muro que procuraba más bien un acuerdo fiscal orden fiscal pero este es un muro mucho más extenso bueno así se planteó pero se empezó con Danilo Ingeniero gracias por haber estado con nosotros despedimos a Temisto Claes Montaz vicepresidente del PLD vamos a una pausa y ya volvemos Gracias por ver el video Gracias.